Leonardo Silva Revisorio 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 Les quería preguntar una cosa, ¿cuándo fue la última vez que miraron las estrellas? Yo sé que la mayoría de la gente ya se le olvida que existen y sobre todo en esta ciudad en la que está muy contaminada y luego hay muchas nubes, nunca las vemos. Pero yo desde niño, tal vez no tan niño, desde los 12 o 13 años, me han fascinado las estrellas. Y cada vez que podía salía a verlas. Mi papá me regaló un telescopio chiquito cuando yo tenía como 14 años y me la pasaba en el patio viendo los planetas, viendo las estrellas y preguntándome siempre, ¿qué hay allá afuera? ¿Habrá alguien en alguna de esas estrellas viéndome de regreso con un telescopio preguntándose qué hay aquí? Entonces esa fascinación duró muchos años y entonces en algún momento decidí que quería ser astrónomo. Para ser astrónomo en este país hay que ser físico, entonces estudié física. Ya nunca fui astrónomo, ahora soy una cosa ahí en medio, medio astrofísico, medio físico, medio raro. Pero esta idea de las estrellas y la fascinación de llegar a las estrellas siempre se quedó conmigo. Cuando empecé a estudiar la carrera de física me di cuenta de algo que seguramente muchos de ustedes alguna vez han oído aunque no sepan bien de qué se trata. Y es el hecho de que hace poco más de 100 años, en 1905, un señor que se llamaba Albert Einstein descubrió que la velocidad de la luz es la velocidad máxima en el universo. A lo mejor no les dice mucho porque la velocidad de la luz es muy grande. La luz se mueve a 300 mil kilómetros por segundo. Es una velocidad tan alta que podemos platicar por teléfono con alguien que vive en la India o en Japón sin ningún problema, sin notar ningún problema. Incluso cuando los astronautas fueron a la Luna hace 40 años podían entrevistarlos y el presidente de Estados Unidos podía hablar con ellos y no se notaba un retraso nada importante en esta conversación con astronautas en la Luna. Pero el problema es que aunque la velocidad de la luz es enorme, el universo es gigantesco. No podemos viajar más rápido a la velocidad de la luz y eso nos presenta un problema serio, muy serio, para llegar a las estrellas. El Sol está a 8 minutos luz. Eso quiere decir que a la luz le toma 8 minutos llegar de aquí al Sol, o del Sol a nosotros, si quieren. Si el Sol explotara ahorita, nadie se daría cuenta hasta dentro de 8 minutos. La estrella que nos queda más cerca del Sol, la que sigue, se llama Alpha Centauri, la luz tarda 4 años en llegar desde esa estrella y es la que está al lado. Vivimos en una galaxia, es una gran espiral de estrellas que se llama la Vía Láctea. El centro de nuestra galaxia está a 30.000 años luz. La luz tarda 30.000 años en llegar desde el centro de nuestra galaxia a nosotros. Y tarda 2 millones de años en llegar desde la galaxia de Andrómeda, que es una de nuestras vecinas, es casi la galaxia de al lado. El universo es enorme, el universo es vasto. Si alguna vez queremos llegar a las estrellas, el límite de la velocidad de la luz es realmente muy serio, es un problema muy grave. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no podemos viajar más rápido que la luz? Y no es porque lo haya dicho Einstein. Así no es como funciona la ciencia. En la ciencia no hay un principio de autoridad. No es porque lo dijo este señor muy famoso. Siempre hay razones. Hay razones teóricas, hay razones observacionales, hay experimentos que nos los dicen. Y esto es un hecho que se ha comprobado y comprobado y comprobado. ¿Pero por qué? Básicamente la respuesta es que lo prohíbe la teoría de la relatividad. Entonces les voy a hablar un poquito. Les voy a dar un curso muy rápido, de un par de minutos, de qué es la relatividad. No se asusten demasiado, nada más voy a dar alguna idea muy vaga. En realidad me toma normalmente como seis meses enseñárselo a los alumnos del sexto y séptimo semestre de la carrera de física. Entonces ahorita se los voy a tratar de explicar a ustedes que no son físicos en dos minutos. Pero no se asusten. La relatividad es un concepto que es muy viejo. Aunque no se llamaba así, no se le decía así, pero el concepto viene desde Galileo Galilei en el siglo XVII, por ahí de 1620. Galileo fue el primero que se dio cuenta de una cosa muy interesante. Resulta que el movimiento, cuando yo me muevo, siempre tengo que hacer referencia a respecto a qué me muevo. Se dice que el movimiento es relativo. Cuando yo camino aquí en el escenario, estoy caminando respecto al piso. Cuando ustedes van en su coche, también miden su velocidad respecto a la calle. Y los aviones, de hecho, miden su velocidad no respecto al piso, sino respecto al aire. A lo mejor lo han notado alguna vez en alguna película, pero los aviones miden su velocidad respecto al aire, y la Tierra gira respecto al sol, etcétera, etcétera. Si ustedes estuvieran en algún lugar del espacio, muy, muy lejos, en medio de la nada, ni siquiera tendría sentido preguntar si se están moviendo o no, porque no hay ningún punto de referencia, no hay con quién comparar. Entonces, el movimiento es relativo. Las velocidades son relativas, siempre se miden respecto a algo. Y esto lo descubrió Galileo hace ya 400 años. Y era una cosa muy interesante. Y toda la física que se hizo después de Galileo, Newton y todos los grandes avances del siglo XVIII y XIX, estaban de acuerdo con Galileo. La velocidad es relativa. No hay ningún problema. Las velocidades no son absolutas. Pero a fines del siglo XIX pasó algo muy raro. Muchos físicos que estaban estudiando la luz, descubrieron que la luz es un bicho raro. La velocidad de la luz resulta que sí es absoluta. Galileo decía que las velocidades eran relativas, pero la velocidad de la luz no. Siempre sale el mismo número. No importa quién la mida. No importa qué tan rápido vaya la persona que mide la luz. No importa qué tan rápido se mueva el foco que emitió la luz. Siempre da el mismo número. Siempre es igual. Y esto era un problema muy serio. A lo mejor a ustedes no les llama la atención, pero los físicos de fines del siglo XIX los tenía vueltos locos. Era un problema muy grave. O Galileo estaba equivocado y las velocidades eran absolutas, lo cual no parecía tener ningún sentido, o los que estaban midiendo la velocidad de la luz estaban mal y no sabían medir las cosas. Pero resulta que nadie estaba mal y esto era un problema realmente muy grave. Y esto duró durante un par de décadas, hasta que en 1905 apareció esta persona que ya mencioné, un señor que se llamaba Albert Einstein, que se dedicó a tratar de reconciliar esta idea de Galileo de que las velocidades eran relativas, con el hecho, aparentemente real en los experimentos, de que había una velocidad absoluta, la velocidad de la luz. No les voy a hacer el cuento muy largo, las matemáticas son complicadas. Parte de la genialidad de Einstein fue en darse cuenta que sí existía una solución. Había una solución lógica a este problema. Y esta solución lógica resultó en lo que hoy en día conocemos como la teoría de la relatividad de Einstein. Es una teoría muy interesante. Es una teoría que cambia lo que entendemos por el espacio y por el tiempo. Por ejemplo, en particular nos dice que el espacio es relativo. Las distancias, las longitudes de los objetos dependen de cómo se muevan. Si un objeto se mueve rápido, se contrae. También los tiempos son relativos. Los relojes que se mueven respecto a mí van lento, se atrasan. Y esto es algo que hemos medido muchas veces. Peor tantito. La simultaneidad es relativa. Cuando yo digo que dos cosas pasan exactamente al mismo tiempo, alguien que se mueve respecto a mí no está de acuerdo. Alguien los ve primero uno y luego el otro. Y lo peor es que hay personas que se mueven en la dirección opuesta que los ven al revés. Primero este y luego aquel. Entonces la conclusión era que a veces el orden en el tiempo de diferentes cosas no es absoluto. El orden en el tiempo puede cambiar uno antes y otro después. Pero esto crea un problemota. Si el orden en el tiempo no está bien definido, ¿qué pasó con la causalidad? Si algo causa a otra cosa, pues tuvo que haber pasado primero. Pero si no estamos de acuerdo en qué pasó primero y qué pasó después, pues ¿a dónde fue a parar la causalidad? Tenemos una crisis otra vez. Y parte otra vez de lo que hizo Einstein fue darse cuenta que había una solución. La solución para proteger la causalidad era pensar que la velocidad de la luz no solo es absoluta, sino que es la velocidad máxima en el universo. Si nada puede viajar más rápido que la luz, protegemos la causalidad. Si algo pudiera viajar más rápido que la luz, entonces habría personas que podrían viajar al pasado. Personas que habrían visto el efecto después de la causa. No en la manera correcta. Entonces, la velocidad de la luz es la velocidad máxima, y se debe a que hay que proteger la causalidad. Entonces, hasta ahí la cosa. A principios del siglo XX, la velocidad de la luz es la máxima. Y si eso fuera lo único que hay que decir, ya se acabó la charla y nos podemos ir a nuestra casa. Pero, afortunadamente, no es cierto. En 1916, Einstein desarrolló una segunda teoría. También se llama relatividad, y eso luego confunde a la gente. Esta se llama la relatividad general, y es una teoría de la gravedad. Einstein se puso a tratar de entender la gravedad, que ya la entendíamos más o menos desde Newton, pero él se dio cuenta que había problemas. En particular, la gravedad, según Newton, era instantánea. Si alguien movía el sol, la Tierra reaccionaba instantáneamente. Y esto violaba el hecho de que nada podía viajar más rápido que la luz. Entonces, Einstein se puso a desarrollar una nueva teoría de la gravedad. Se tardó 10 años, que para alguien de la inteligencia de Einstein era algo muy impresionante. Y se basó en una cosa que es muy bonita, se llama el principio de equivalencia, que también lo descubrió Gavileo, que si yo me dejo caer, todos los objetos caen igual. Si dejan caer cosas del techo, todas caen exactamente igual. Una pelota de boliche, una pelota de ping-pong caen igual. No cae más rápido la más pesada, por si eso pensaba. Y esto significa, visto de otra manera, que la trayectoria que sigue un objeto cuando hay gravedad no depende del objeto. Todos los objetos siguen la misma trayectoria. Y esas trayectorias son curvas. Han visto los objetos, los lanzo y hacen parábolas muy bonitas, elipses y demás. Pero si esas trayectorias son curvas y no dependen del objeto, entonces son una propiedad del espacio, pero son curvas. Entonces el espacio debe ser curvo. Entonces Einstein llegó a la conclusión de que la gravedad es una deformación del espacio. Es algo muy interesante, muy bonito. Y resulta que lo bonito es que yo puedo hacer trampa. Puedo utilizar la deformación del espacio para hacerle trampa al mismo Einstein. Entonces uso Einstein para hacerle trampa a Einstein. Entonces puedo imaginarme maneras de distorsionar el espacio para darle la vuelta al que nada pueda ir más rápido que la luz. Y puedo, en principio, llegar a una estrella lejana y regresar a tiempo para cenar. Les voy a platicar rápidamente dos posibilidades que están permitidas por la teoría de Einstein. Una es muy bonita. El nombre técnico es un agujero de Einstein Rosen. Suena muy técnico y la razón es porque Einstein y otro científico que se apellidaba Rosen tuvieron esta idea por ahí de 1935. Pero en la literatura y en las películas de ciencia ficción se llama un agujero de gusano. Y ustedes lo vieron muy recientemente si les gusta la ciencia ficción y vieron la película de Interstellar. En la película de Interstellar viajan por un agujero de gusano. Un agujero de gusano es como un túnel. Me meto aquí y salgo en Alpha Centauri, recorriendo una distancia muy corta. Es un atajo en el espacio. Estas estructuras, ahí tienen un diagrama muy bonito como es un agujero de gusano en dos dimensiones, son permitidas por la teoría de Einstein. La teoría de Einstein permite hacer estos túneles. Una cosa que lo permita y otra cosa que tengamos idea de cómo hacerlo en la práctica. Nadie tiene la más remota idea de cómo hacer un agujero de gusano. Pero bueno, por lo menos la teoría los permite. Otra idea, esta se las dejo que la piensen un poquito. Otra idea que no requiere hacerle agujeros al espacio, es una idea que se le ocurrió también a un señor no hace tanto, en 1994, ese que está en la foto. Y la idea es diferente. En lugar de hacerle agujeros al espacio, vamos a usar otra propiedad del espacio. Como el espacio se puede deformar y curvar y torcer, también se puede expandir. Seguramente han oído hablar de la expansión del universo. Alguna vez las galaxias se alejan todas unas de otras. Y esto no se debe a que estén alejándose de un punto central en el que hubo una explosión. No es así. Como lo entendemos en física, es que las galaxias están quietecitas, muy tranquilas, y el espacio en medio está creciendo. El espacio se expande. Entonces yo puedo usar esta idea y hacerlo en chiquito. Imagínense que yo estoy aquí parado y de alguna manera logro que el espacio atrás de mí se expanda. Entonces me voy a alejar de esa pared. Y si al mismo tiempo hago que el espacio aquí enfrente se contraiga, me voy a acercar a la pared de enfrente. Entonces, si hago esta combinación de expansión y contracción, puedo llegar de aquí a la pared de allá sin moverme. Fue el espacio el que hizo todo el trabajo. A esto se le llama la propulsión por distorsión o propulsión warp. Y es otra manera de viajar más rápido que la luz. Resulta que uno lo puede hacer tan rápido como quiera. Entonces estas son dos ideas de cómo tal vez podríamos viajar más rápido que la luz. Sin embargo, hay un precio a pagar. Así funciona la vida. Siempre que uno encuentra una cosa bonita resulta que es muy cara. Aquí también pasa algo parecido. Cualquiera de las dos ideas que les platiqué, el agujero de gusano o la propulsión warp, requieren, cuando uno hace las matemáticas, de una cosa que se llama energía negativa. A lo mejor a ustedes tampoco les dice nada. Pero acuérdense que Einstein nos dijo otra cosa. Einstein nos dijo que masa y energía son equivalentes, son la misma cosa. ¿Se acuerdan de los reactores nucleares y las bombas atómicas? La masa y la energía son lo mismo. Entonces energía negativa es igual a masa negativa. Y yo nunca he ido al súper a comprar menos cuatro kilos de tortillas. No hay masas negativas. Y si no hay masas negativas, no hay energías negativas. Y si no hay energías negativas, no puedo hacer nada de esto. No puedo hacerle hoyos al espacio-tiempo. No puedo hacer la propulsión a esta warp. Es un problema. La energía negativa, de hecho, no está prohibida. Las leyes de la física no la prohíben. Pero nunca la hemos visto. En una de esas simplemente no existe. Nada más termino con esta pregunta inicial. ¿Podemos viajar más rápido que la luz? ¿Podemos algún día ir a las estrellas y regresar a tiempo para cenar? Einstein nos dijo en 1905 que no se podía. La velocidad de la luz es un límite. Pero a veces, usando la otra teoría de Einstein, la Relatividad General, puedo hacer trampa. Puedo torcer el espacio, expanderlo, comprimirlo, hacerle agujeros y viajar más rápido que la luz. Sin embargo, el precio a pagar es que haya energías y masas negativas, que a lo mejor no existen. Entonces, estamos un poco atorados. Pero así es la ciencia. Y eso es un poco el mensaje que les quería decir. La ciencia avanza así. Hacemos preguntas y encontramos a veces respuestas. A veces encontramos que las respuestas no nos gustan. No era lo que hubiéramos querido, pero el universo no es como queremos, es como es. Y a veces encontramos que simplemente no tenemos suficiente información como para responder todavía a la pregunta. Y esa es un poco la situación en este caso. Hoy en día no tenemos toda la información. Con suerte, alguien llegará en 20, 30 o 100 años y encontrará la respuesta y nos dará definitivamente si sí podemos llegar a las estrellas más rápido que la luz. Pero nada más antes de irme les voy a pedir que hagan una cosa. Hoy en la noche, si las nubes nos lo permiten, por favor salgan y miren un poquito las estrellas y piensen que hay allá afuera. Muchas gracias.